¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzando por el argumento, la trama de esta épica aventura nos relata la historia de dos jóvenes, Aaron y Elena, siendo esta última presa de una cruel maldición que va transformando poco a poco su cuerpo en una criatura monstruosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, una anciana mercader ambulante llamada Mauda les dirá la manera de romper la maldición, siendo necesario acceder al interior de trece torres custodiadas por unas enormes bestias, cuya carne puede frenar la transformación si Elena la consume, y en última instancia erradicarla completamente, por lo que Aaron decidirá ir en busca de este singular antídoto para así poder salvar a su amada compañera. ¡Suscríbete al canal! 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 En conclusión, Pandora's Tower es un juego con una personalidad única que se desmarca de la gran mayoría de títulos de Wii, tratándose de un productor muy orientado al público más hardcore, tanto por su peculiar historia de corte adulto como por su ajustada dificultad, si bien hay que tener en cuenta que no se trata de un juego de rol en estado puro, sino más bien un título de acción con un fuerte componente de RPG. ¡Gracias!